¡Ah, Halloween! Una de esas épocas del año en las que la escuela y la diversión siempre están unidas. Este año parecía que sería igual. Había decoraciones por todas partes, algunas personas ya usaban sus disfraces y el olor a dulces estaba en el aire. Todos esperábamos ansiosos el Halloween. Bueno, en realidad todos menos a Spinelli. Oigan, ¿dónde está Spinelli? Debe estar haciendo una buena dotación de sangre falsa. Ya nos alcanzará. Pero no era así. Spinelli no nos alcanzaría. Porque esa mañana ella tuvo un cambio inesperado. Pero esperen, creo que me estoy adelantando. La verdad era que habíamos visto muchos cambios últimamente y todo había empezado un mes antes. Era el primer día de clases. ¿Y adivinen qué? Los chicos y yo ya no estábamos en cuarto grado. Finalmente habíamos pasado al quinto grado. Recreo. Un nuevo año de aventuras. Bueno, chicos, aquí está nuestra escuela de la calle 3. Oye, DJ, la escuela ya no es tan novedosa. Y la madre naturaleza ha preparado un gran día para nuestro retorno. Sí, miren eso. Las aves cantan, el pasto es verde y el patio está lleno de tontos para ganarles en foodbase. Así me gusta, Vince. Y recuerden, la escuela será más divertida porque este año estaremos en quinto grado. Los de quinto tienen su propio casillero. Por fin tendré mis inventos a salvo de los espías. Ahora podré ser el segundo para usar la resbaladilla. Hola, bonita. Nos veremos en el recreo. Estoy ansioso por alborzar en la cafetería. Mis papilas gustativas ahora son más sofisticadas, amigos. Pues yo, aunque no lo crean, estoy ansioso por estar en clase. ¿Qué, qué? Tranquila, Spinelli. Sé que suena loco, pero este año tendremos a la maestra Milky. Es cierto, me gusta a la maestra Milky. A todos nos gusta porque ella ama a los niños. Ya verán, este año será el mejor de todos. Ya, rufianes, tranquilos. Yo soy la maestra Finster y soy su maestra de quinto grado. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes algo en los ojos? ¡Ve a la enfermería ahora! Maestra Finster... ¿Qué quieres, Deadwiler? ¿Qué pasó con la maestra Milky? Esperábamos que ella fuera la maestra. Milky fue transferida. Para su suerte, yo estaba libre para tomar su lugar. ¡Randal! Sí, maestra Finster. Necesitaré un informante. Tú serás. ¡Qué bien, maestra Finster! Creo que el quinto grado será el mejor. Por supuesto que sí, porque habrá disciplina, exámenes, tareas y más disciplina. Saquen sus lápices. Quiero una composición de tres mil palabras sobre lo que hicieron en el verano y cómo los castigaron por eso. Esa fue la experiencia más aterradora de todos los tiempos. Oigan, el tener a Finster como maestra es una pesadilla, pero siento que yo puedo suavizarla. No puedo creer que nos diera seis libros. ¿Quién necesita seis libros? Son pesados. Tengo que bajarlos. Esta es una excelente oportunidad para utilizar los castilleros. Deben estar por... ¡Ay, no! ¡Los castilleros no están! ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo están, amigos? Si buscan los castilleros, fueron cambiados por estos carteles educativos que están aquí. En especial me gusta a este. ¿Pero qué vamos a hacer con estas cosas? Ya, no aguanto. ¡Ah, ah, ah! La escuela es para aprender, no para quejarse. ¡Adiós! Bueno, no hay casilleros si Finster es nuestra maestra. ¿Qué importa? Aún hay muchas cosas buenas en la escuela, ¿no? Eso es verdad, DJ. Por ejemplo, el cargar estos libros me ha abierto el apetito. Ahí lo tienes, Mikey. ¿Quién quiere ir a la cafetería? Yo sí quiero. El primer día de escuela siempre sirve pizza. ¡Adiós! Esto no parece pizza. Por los tenis de mi tía. ¿Qué es esto? Pasta nutritiva. Parte del nuevo y mejorado menú de la cafetería. ¿Quiere decir que en lugar de los ricos y deliciosos bocadillos infantiles ahora van a servir esta pasta todos los días? Claro que no. Los martes habrá puré nutritivo, los miércoles croquetas nutritivas, los jueves albondigón nutritivo y los viernes macarrones secos nutritivos. ¡Buen provecho! Nos quitaron a la maestra, nos quitaron los casilleros y nos quitaron la comida. Pero nos queda el recreo. ¡Oh! ¡Hey! ¡No! ¡Eso no! ¡No! Lo siento. Órdenes del consejo. No puedo creerlo. Se llevaron todos los juegos. ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué les pasa? Ya no podremos rodar en la fresca hierba verde, ni hacer collares de flores o sombreros de paja. Nos han quitado nuestro patio. Nos han quitado nuestra niñez. ¡No! ¡Esto ya es demasiado! Atención, estudiantes. Les habla el director Prickley. Como habrán notado, hay algunos cambios en su escuela, pero nada de qué preocuparse. Todo es parte de la nueva política de mejoramiento del consejo escolar. Así que espero que disfruten de su nueva y mejorada... ¡T.J., ¿qué haces en mi oficina? Quiero respuestas, señor. Pero ahora estoy hablando con los estudiantes. Les sugiero que apague eso, porque como me siento, quizá diga algo que los kindergarteners no deben oír. Ah, es todo por ahora. Continúen con su recreo. Escucha, T.J., entiendo que estés molesto. ¡Molesto, señor! Oiga, con todo respeto, usted arruinó la escuela. No me culpes a mí, T.J. No fue idea mía. Y además nadie arruinó la escuela. El consejo escolar hizo algunos cambios. Eso es todo. ¡El jardín está pavimentado! Bueno, el consejo cree que el mantener el césped y los aparatos de juego desvía dinero que serviría para otras cosas. Como para esos anuncios pregrabados, por ejemplo. Menos juego y más estudio. Es todo. ¿Qué? Tiene una voz cantarina. ¿Qué pasó con los casilleros? El consejo escolar siente que las paredes son más útiles para los carteles educativos y que entre más tiempo carguen sus libros, mejor. ¿Y esa cosa gris que sirven de almuerzo? La pasta nutritiva contiene todas las vitaminas que necesitan para su máximo aprovechamiento. Todo está aquí en el plan de mejoramiento. Pero, señor, pensé que usted recordaba lo que era ser un niño. Y para los niños todas esas cosas son malas. Mira, T.J., seré honesto contigo. Yo tampoco estoy seguro de este plan, pero el consejo lo ha ordenado. No puedo hacer nada. ¿Puede decir que no? No puedo estar contra el consejo escolar. Perdería mi trabajo. Y pondrían a alguien que esté de acuerdo con ellos. ¡Director Prickly! Mira, T.J., hay algo que debes entender. Yo sé que tú crees que soy el gran jefe aquí, pero comparado con el consejo, yo no soy nadie. Y hay veces que ese nadie no puede cambiar las cosas. ¿Entiendes? Sí, señor. Creo que sí. Gracias. ¿Qué te dijo Prickly? El director dice que hay veces que tenemos que aceptar las cosas como son. ¿Entonces la escuela será así para siempre? Yo no dije eso, Gus. Yo nunca dije eso. T.J., ya es hora de irme. Baja a desayunar. Se está enfriando. No pierdas tu tiempo. T.J. no va a bajar. ¿No va a bajar? ¿Qué le pasa a este enfermo? T.J. no es normal. Cuida esa lengua, Becky. Oye, no sé cuál es su problema. Solo me dijo que no iba a bajar. Y eso está bien para mí. Ve a ver qué sucede, querida. Voy a ver qué sucede. T.J. Hola, ma. Hijo, ya es hora de ir a la escuela. La puerta está cerrada. No solo eso, mamá. Está bloqueada. Bloqueada. ¿Pero por qué, hijo? Así como vas a ir a la escuela. Eso no será problema. Porque a partir de hoy yo no volveré a la escuela. Hola, bobos. Ah, hola, Becky. ¿T.J. ya está listo? No. Hoy no va a ir. ¿No va a ir? Ay, está encerrado en su cuarto. Bloqueó la puerta y dice que no saldrá nunca. Está como demente. Y ahora, discúlpenme, niñitos. Las personas normales como yo tenemos clases. ¡Debe ser en la escuela de obediencia! Suponiendo que esta vez Becky diga la verdad, ¿por qué se encerraría a T.J.? Así es. Es un misterio. Hay que investigar. T.J., ¿qué sucede? ¡Abre la puerta! Lo siento, papá, pero mi conciencia no me permite eso. T.J., esta broma no es muy graciosa. Si no te vas a la escuela ahora, llegarás tarde. Sí, si yo no me voy ahora, mi jefe me pondrá un retardo. Sal de ahí, T.J., o estás castigado. Por mí está bien. Es increíble. Sí va a llegar tarde. Llamaré a la escuela. Ya saben lo que haré. Lo que pase ahora está en manos del destino. Ahora que... Hola, T.J. Perdón por la banana. Fue lo más suave que encontramos. ¿Qué sucede? Es muy simple en realidad. Dejaré de ir a la escuela. ¿No irás a la escuela? ¡No puedes hacer eso! ¿No puede o sí? Según los adultos en el poder, no, no creo. Pues yo digo que no pueden tomar la escuela y convertirla en un sitio aburrido. Ahora veremos quién tiene la razón. Un estudiante haciendo un acto de desobediencia civil contra el consejo escolar. ¡Qué concepto tan revolucionario! ¿Qué es un concepto revolucionario? Sí, chicos. ¿Qué sucede? T.J. dice que no volverá a la escuela jamás y que se quedará en su cuarto. ¿En serio? ¡Guau! ¡Genial! ¿Genial? ¡Qué genial! Si algo es genial, tienen que decirnoslo. T.J. se encerró en su cuarto y dice que no volverá a la escuela jamás. ¡Escándalo! ¡Cuál escándalo! ¡Escúpelo! ¡Ay, está bien! Tú eres en nuestra escuela. Dicen que T.J. ¡D. Twyler jamás volverá a la escuela! ¿Sí? ¿Y qué? Yo he tratado de no volver a la escuela docenas de veces. Pero él lo hace por nosotros. ¿T.J. y Dead Twyler se quedan en casa en protesta? Gritaré esta noticia por todos los rincones de la escuela. ¡Ey, chicos! ¡D.J. y Dead Twyler ya no vendrán a la escuela! ¡Guau! ¡Ugakuya! ¡Ugakuya! ¡Niño grande no ir a la escuela! ¡Niño grande no ir a la escuela! ¡Nosotros ir a apoyarlo! Muy bien. Buenos días, rufianes. Es hora de aprender. El examen de matemáticas de hoy tiene 500 preguntas. Todas con problemas. Espero que traigan muchos lápices el número 2. ¿Qué? ¿Dónde rayos están todos? ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron tantos niños? Oímos que TJ no irá a la escuela, ¿es cierto? Todas las apuestas dicen que sí irá Pues temo que es cierto, no quiere salir de su cuarto Entonces sí es cierto, ¿eh? TJ no irá a la escuela, mi primera historia como informante de quinto grado Bien, señores, tranquilos, hay que poner el orden, por favor ¿Orden? ¿De qué está hablando? Mis estudiantes han desertado, esto es una anarquía También los míos Esto es increíble ¿Están diciendo que no hay estudiantes en la escuela? Sí, señora, hay que hallar a los niños antes de que algo terrible suceda Si el consejo se entera, perderé mi trabajo, ¿en dónde estarán? Yo sé exactamente dónde están Así es, soy yo, Randall, y traigo malas noticias Verán, cuando noté que los niños salían de la escuela, mi instinto me dijo que algo pasaba, así que... ¡Solo dinos dónde están! En casa de TJ ¡Dev Wiler! Porque siempre es Dev Wiler Al parecer, TJ se rehúsa a venir a la escuela y todos los demás lo apoyan Dicen que es una revolución y según la historia, en las revoluciones hay ejecuciones No te emociones, lo más que podemos esperar es el reformatorio Eso me gusta ¡TJ! 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 Sí, Agusty J, tu protesta se ha vuelto popular, pero no podrás quedarte en tu cuarto indefinidamente Hey, tengo mis cómics y mi causa política. Un niño listo no necesita más que eso. Necesitas comida. Si no comes nada, te volverás un esqueleto. Tranquilo, Mikey. Asalté la alas en la noche y estoy cubierto. Tengo muchas gelatinas y sopas instantáneas. Me durarán un buen tiempo. Pero, DJ, ¿cómo vas? Tranquilo, Ghost. Tengo mi propio baño. ¡Cielos, DJ! ¡Pensaste en todo! Sí, y hasta ahora todo va de acuerdo con el plan. ¿Qué pasará ahora? Si no me equivoco, Prickly llegará. Mire cuántos niños. No había visto esto desde Woodstock. ¿Cuál es su plan, señor? Llamo a la policía. ¡No! No, hay que ser discretos. Yo hablaré con Dead Wailer. ¿Vemos a Dead Wailer meterse en problemas desde el auto, maestra? No, Randall. Vamos a saborearlo de cerca. ¡Oh, excelente! Disculpen, con permiso, a un... ¡Ay, si no quieres que te pisen, quédate en tu clase! DJ Dead Wailer, como tu director, te ordeno que salgas de tu cuarto ahora. Con el debido respeto, como renuncié a la escuela, ya no es mi director. No obedeceré sus órdenes. DJ, por tu culpa nadie va a la escuela. No es mi problema, señor. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, quiero un rico y delicioso almuerzo en la cafetería. No solo para mí, para toda la escuela. ¡Quiero la cancha de footbase y la de basquetbol! ¡Y todos los juegos y casilleros! Sé que no ir a la escuela está mal y que estudiar y aprender es bueno, pero yo creo que los cambios no me ayudan a hacer eso. Convierten la escuela en un lugar aburrido. Solo pido que nos devuelvan la escuela que amamos. Y si esto es lo que se requiere, yo sufriré las consecuencias. Pero, DJ, ya te dije que los cambios son política del consejo escolar. No puedo hacer nada al respecto. Entonces, yo no voy a bajar. Esto no salió bien. No funcionó. ¡Ah! ¿Qué es eso? La policía, señor. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, no! ¡No es la policía! ¡Es peor! ¡Es el consejo escolar! Soy el oficial MacLillan y él es el oficial MacDulley del consejo escolar. ¡Ah, hola! ¿Qué los trae por aquí? Sabemos que hay una complicación. Yo no le llamaría complicación. Es solo un niño inofensivo que se encerró en su cuarto y ya tengo todo bajo control. El niño sigue encerrado. Bueno, por ahora, pero ¿quién los llamó a ustedes? Somos del consejo, sabemos todo. Nos haremos cargo, señor Prickley. El caso es ahora jurisdicción del consejo escolar. Si tiene algún problema, le recomiendo que hable con los miembros del consejo escolar. Están en el auto. ¿Todos los miembros ahora, aquí? Oficial MacLillan, dígame cuál es el problema. El informe era exacto, señor. Un niño que no va a la escuela. Entiendo. Señoras, caballeros, creo que es más serio de lo que teníamos. No ir a la escuela es una situación código blanco. Repórtelo. Código blanco. Repito. Código blanco. Enterado. Código recibido. Por favor, confirme. Listo. Cambio y fuera. Señor, tenemos un código blanco. Muy bien. ¿Sí? Eliminaré el problema. Kelly, estoy frente a la casa donde el niño de 10 años, D.K. Rottweiler, se rehúsa a ir a la escuela. Según nuestras fuentes, el niño está molesto por algunas políticas del consejo escolar. Están conmigo los cinco miembros del consejo escolar estatal y el supervisor, Milton Brown. Señor Brown, ¿qué hay de esas nuevas políticas escolares? ¿Son buenas para los estudiantes? Los estudios demuestran que las políticas son buenas para los niños y para las escuelas. El consejo y yo las apoyamos unánimemente. Estamos seguros de que así es. Ahí lo tienen. Y en cuanto al joven D.K., los vecinos dicen que siempre fue un niño extraño que se rehúsa a ir a cualquier lado sin su gorra roja. ¡Ey, T.J., T.J., estás en las noticias! ¡Bien hecho, T.J.! ¡El pueblo te ha oído! Tu larga lucha al fin ha terminado. Aún no, Mikey. Pero presiento que es solo el comienzo. ¡Ay, no! ¡El helicóptero! ¡Eso solo significa algo! El señor Watt. El máximo ejecutor de las leyes escolares. El máximo ejecutor de las leyes escolares. DJ Deadweiler. Lo espero, señor Watt. Lo espero. ¡Ah, señor Watt! ¡Qué gusto verlo! Espero poder ayudarlo. Puede irse de aquí, Prickly. Ha fallado. Usted es irrelevante. Usted y usted, venga conmigo. ¡Hola! ¿Quién es usted? Mi nombre es Watt, señora. Vengo del consejo escolar. Si no le importa a mis agentes y yo, quisiéramos hablar con su hijo Theodore. Ay, no es necesario. Llamé a mi esposo y vendré en media hora si no hay tránsito. Es justo lo que esperaba de una madre brillante y amorosa como usted, señora Deadwiler. ¿Ah, sí? Y estamos de acuerdo con usted. No hay nada más benéfico para el carácter de un joven que una sana comunicación con sus padres. Mis mejores recuerdos son de cuando estoy con mi papi intercambiando información. Es maravilloso. Sí, lo es. Pero por desgracia, media hora es demasiado tiempo. DJ está dando un desagradable ejemplo a los otros niños que están afuera. En cualquier momento, su desobediencia quedará grabada en sus impresionables cerebros y se esparcirá a otros niños, amigos, parientes, amigos de e-mail. La desobediencia lleva al caos, a la locura. Y eso es malo para los niños. ¿No cree usted, señora Deadwiler? Desde luego. Creo que sí. Déjame ayudar a su hijo y a todos los niños del mundo. Somos del consejo escolar. Es lo que hacemos. Oh, adelante. Su cuarto está arriba a la izquierda. Gracias, señora Deadwiler. Por favor, prepáreme una taza de té. Me ayudará. ¿Está bien instantáneo? Hola, señor White. ¿Cómo le ha ido? DJ Deadwiler. Me imagino que te sientes muy orgulloso después de haberme vencido la otra vez. No me importa vencerlo, señor. Solo quiero hacer lo correcto. No intente pedirme que salga. No tengo intención de pedirte que salgas. ¿Ah, no? No, DJ. El director Britney ya hizo eso. Yo voy a dejar que te quedes ahí el tiempo que tú quieras. ¿En serio? Sí, pero no vayas a culparme si durante tu ausencia la vida de tus amigos empieza a volverse a, ¿cómo decirlo? Desagradable. ¿De qué está hablando, White? Bueno, aunque tú no vayas a la escuela, supongo que tus amigos sí lo harán. Me acabo de enterar que el consejo escolar quiere implantar 12 horas de clases, el doble de tareas. Sazonar la pasta nutritiva con brócoli e hígado. He tratado de convencerlos de que no lo hagan, pero si no puedo convencer a un solo niño de que deje su habitación, ¿quién va a tomarme en serio? ¡Ese es un truco sucio, White! No es mal usar esos trucos, DJ, cuando se usan para mejorar. Bien, usted gana. Voy a abrir mi puerta y saldré. Bien, me pregunto si mi té está listo. Fue más rápido de lo que esperaba. ¡Ah! ¿Pero qué está sucediendo? ¡Dedwiler! ¡Esto fue un truco sucio! ¡Dedwiler! ¿Dónde está? ¡El ave ha volado! ¡El ave ha volado! ¡No se queden ahí! ¡Debe haber escapado por la ventana! ¡No está afuera! Es imposible. Si no está afuera y no está aquí, el único lugar donde podría estar es... ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Dedwiler! Le dije que saldría de mi cuarto. Mudaré mi protesta al techo. Como quiera, será mucho más fácil subir al techo. ¡Al helicóptero! ¿Ah, sí? ¡Ups! Se acabó mi trabajo. Ahora tendré que trabajar buscando langostas con mi hermano en Alaska. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Auxilio? ¿Y por qué debo ayudarte? Gracias a ti perderé mi trabajo mientras tú cuelgas del techo. ¡Huelgas del techo! ¡Aguanta, TJ! ¡Ya voy! ¡A un lado, niños! ¡Dejen pasar! ¿Qué pasa, director Prickly? ¿Dónde está TJ? ¡Allá atrás! ¡Necesito una escalera! ¡Aguanta, TJ! ¡No puedo aguantar, señor! ¡Espera un segundo! ¡La escalera! ¡Sosténgala, niños! ¡Bien, hijo! Vamos a trabajar juntos. A las tres yo te tomaré una mano mientras tú jalas con la otra. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Una, dos, ¡tres! ¡Estás a salvo! ¡Gracias, señor! ¡TJ! ¿Te has vuelto loco? Encerrarte en tu cuarto es una cosa, pero aquí pudiste haberte matado. Lo siento. Fue algo muy tonto. No sé qué me pasó. Tu protesta se ha salido de control. Vas a tener muchos problemas cuando esto acabe. Pero alguien tenía que hacer algo para ayudar a los niños. Normalmente, señor, cuidar a los niños es parte de su trabajo. Eh, bueno, yo... Está bien. Yo lo entiendo. Los adultos deben ganarse la vida. Tienen que pagar autos, pantalones y casas. Pero solo soy un niño. Solo quería luchar para ayudar a las personas que quiero. Lo único que tengo que perder es mi autorrespeto. ¡Prickly! ¡Buen trabajo! ¡Ya lo capturó! Bájelo inmediatamente y le conseguiré un ascenso. No, señor. Creo que no puedo hacer eso. No es momento para juegos, Prickly. Baje al muchacho o le costará su trabajo. Si conservar el trabajo significa seguir sus tontas políticas, no quiero el trabajo. Prefiero conservar mi autorrespeto. ¿Confronta a los miembros del consejo escolar arriesgando su trabajo? Eso es lo más inspirador que he visto. Yo estoy con él. ¿Eh? ¿Acaso escuché bien lo que dijo? ¿De qué rayos estaba? La verdad es que odio las nuevas políticas. Le seguí el juego porque a ustedes les gustan. Yo no quería que me despidieran. Pero yo creí que el plan no era bueno. ¿Pavimentar las canchas de juego? ¡Por favor! Tenía miedo de hacer olas. ¡Uf! Es un alivio que ustedes sientan lo mismo que yo. Por favor, díganme. ¿Qué opinan? Un momento, señores. A ustedes no les gustan los cambios. A mí no me gustan los cambios. Nos recomendaron unos supuestos expertos y no nos atrevemos a oponernos. ¡Qué vergüenza! Yo propongo que las nuevas políticas sean canceladas. ¿Quién está a favor? ¡Yo! ¡Es la mayoría! ¡Todo será como antes! ¡Sí! Pero, pero, no pueden hacer eso. Eso significaría que ese muchacho me venció otra vez. Sí, es asombroso, ¿no, Tad? Estamos tan metidos en el mundo adulto que olvidamos que un niño puede marcar la diferencia. ¿Fiesta en mi casa? ¡Sí! Bien hecho, DJ. Señor, no lo habría logrado sin usted. Bueno, chicos, todo ha vuelto a la normalidad. Tenemos nuestro césped, nuestras canastas. Casi terminan de poner los juegos. Muy bien, niños. ¡Bien! Gracias, DJ. Tú nos salvaste. Devolviste la alegría escolar a nuestras vidas. Y también la comida. ¿Consiguió todo lo que pidió? Escuchen, pequeños rufianes. La clase empieza en cinco minutos, así que en cuatro minutos espero que dejen de jugar y empiecen a prepararse para trabajar. Bueno, casi todo. No te preocupes. Como ya dije, creo que la puedo suavizar. Sándwich de sardina y cebolla. Buen intento, Deadwiler, pero no conseguirás vencerme. Ahora tomen sus lápices. Es hora de su examen. Tal vez la maestra Finster es algo que no puedes cambiar. Pero en la escuela, las cosas seguían cambiando. Por ejemplo, los kindergartenos pasaron al primer grado y tuvieron que actuar como niños normales. ¡Dame pelota! ¡Dame pelota! ¡Pi pelota! ¡Pi pelota! Héctor, Toby, recuerden que ahora son niños de primer grado. Deben hablar y actuar como niños normales. Ah, es cierto. Disculpa. ¿Podrías darme mi pelota? Por favor. Aquí tienen. ¡Dame pelota! ¡Dame pelota! ¡Dame pelota! Denles tiempo. El año está empezando. Además de eso, como el rey Bob había pasado a secundaria, teníamos un nuevo rey, el rey Freddy. Freddy estaba bien, pero aún no se acostumbraba a su trabajo. ¡Alteza! Este niño estaba llamando a otro niño cabeza hueca. ¡Ah! ¿Cabeza hueca, dices? Yo ordeno que sea arrastrado por todo el patio por un equipo de terceros, que lo mojen con jugo y lo rueden en la arena y que lo aten a un poste hasta que pida disculpas o hasta que los gordos lo vean. Lo que pase primero. Señor, ¿no cree que es un poco duro? Ay, está bien. Cinco minutos afuera por ser grosero. ¡Fiu! Y llegó el mayor cambio de todos. Algo que nos llegó por sorpresa. Saludos, colegas de quinto. ¿Qué quieres, Menlo? Estamos ocupados jugando. Y lo hacen muy bien. Sin embargo, como mensajero del rey Freddy, es mi deber oficial decirles que el rey desea su presencia. ¡No hicimos nada! No quiere castigarlos. Tiene un anuncio importante, algo que les va a gustar. Pero deprisa, a su altesano le gusta esperar. Una audiencia con el nuevo rey para que no entiendo. ¿Algo bueno? Ya sé, tal vez nos nombre músicos de su corte. Algo mejor que eso. La escuela está empezando. No merecemos nada bueno aún. DJ, sí. ¿En serio? Claro, salvaste la escuela de esas horribles reglas. Si yo fuera rey, te daría la mejor recompensa del mundo. Sí, tal vez te haría caballero. ¿Caballero? ¿Tú crees? ¿Será verdad? Me parece lógico. ¡Qué maravilloso gesto! ¡Hey! ¡Felicidades, TJ! Gracias, Vince. ¿Qué estamos esperando? ¡Corran! ¡Guardia! ¿Qué hace este pastelillo en mi boca? Señor, usted solicitó un pastelillo. Pedí específicamente una barra de nueces con avellanas. Lo siento, Alteza. No, no. Soy yo el que lo siente, guardia. Por tu salud. Esto requiere un castigo severo. Alteza, llegamos. ¿Qué? ¿Quién gritó? Nosotros, señor, TJ y mis amigos. Y debo decir con gran humildad que acepto el honor que va a otorgarme. ¿Quién es ese muchacho? ¿Y de qué está hablando? TJ Deadwiler, Alteza. Es el chico que salvó a la escuela del consejo escolar. Ah, ese asunto. Sí, sí. Qué bien. No, súbditos. Les ordené venir por un asunto de gran importancia. No se queden ahí. Apártense. Su rey va a bajar. Como rey de este patio, les extiendo formalmente esta invitación a unirse al club secreto del quinto y sexto grado. ¿Club de quinto y sexto grado? ¿Qué es eso? Sí, jamás lo he visto. Por supuesto que jamás lo han visto. Hasta este año ustedes eran de cuarto. Los secretos del club de quinto y sexto grado son un secreto para los niños. Pero, ¿para qué es el club? Sí, ¿por qué nosotros? Ah, eso no pueden saberlo sin hacer el juramento. ¡Guardia, el juramento! Yo, niño del quinto grado, juro solemnemente no divulgar los secretos del club secreto del quinto y sexto grado. A nadie menor del quinto o sexto grado. Bueno, así sí. ¡Claro! Porque si lo hago, el rey pensará en un castigo muy fuerte para mí. Excelente. Y ahora que están de acuerdo, síganme. No te ofrendas, rey Freddy, pero esto no me parece una casa-club. Deja de pensar como uno de cuarto, Deadwiler. Esta no es la casa-club. ¡Guardias! ¿Hay alguien observando? Nadie, señor. Muy bien. ¡Wow! Sí, sí. Es lo que todos dicen. Deben entrar después de mí. ¿Un pasaje secreto? Esta es mi clase de club. ¡Estoy de acuerdo! ¡Ya lo dijiste! Y el mío. Excelente. Cos, levántate. Oigan, vean esto. Bienvenidos al club del quinto y sexto grado. ¡Es fantástico! Hola, muchachos. Hola, amigos. ¡Salud! Hola, chicos. Hola, ¿cómo no siento? Un momento. Nadie me dijo que las Ashleys iban a estar aquí. ¿Ah, no? ¿Cómo? ¿Pero te dijeron que estaríamos nosotros? Oigan, dejan entrar a Lawson. ¿Qué clase de club es? Oye, oye, Vince. Está bien, tranquilo. Todos somos de quinto y sexto grado. ¿Y qué? En el club del quinto y sexto grado, todos los de quinto y sexto son amigos. Aquí no hay nosotros y ustedes. En el club todos somos iguales, excepto las chicas. Ellas son chicas. ¿También, Randall? Él es un suplón y por lo tanto no es miembro. Diviértanse y recuerden, mantengan este secreto con los chicos. Lo juraron. Bueno, Vince, ¿qué dices? ¿Vamos a jugar un ochos locos? Pues, ¿tú qué dices, DJ? ¿Quieres jugar? ¿Qué están apostando? Galletas de queso. Hay un enorme tazón en la cocina. ¡Yo entro! Déjenme aclarar esto. ¿Puedo estar cerca de ustedes y no me van a molestar ni actuar como fresas? Ay, claro que no, tonta. Aquí todas somos de quinto y sexto grado. ¿Me soportan a mí? Algo que no habríamos hecho en cuarto grado. Sí, pero yo no leo esas tontas revistas de mujercitas, así que... ¡No es posible! ¡Es Rosagloria Chamoyán la reina de las luchas de camioneras! Solo lo mejor para nosotras. A un lado, chicas, yo me quedo. ¡Ey! ¡No hagan eso! ¡Es así! ¿Qué les parece? ¡Eso es diversión! Te diré algo. Cuando vi la cara de... ¡Los niños chicos! Bueno, Jukret. Sí, y a tiempo. No queremos que arruinen la diversión. Yo diría que arruinarían mucho más que eso. ¿De qué estás hablando? ¿No lo ves? Nuestro nuevo club no es solo un lugar de diversión. Es un utópico experimento de bondad e igualdad. Sí, por primera vez en mi vida los grandes hablan conmigo y no me golpean. Gelman hasta me abrazó. El club es un gran abrazo, Gus. Un arco iris de unidad. Ah, sí Mikey. Y mientras haya bocadillos, yo estaré ahí. Hay que volver mañana. Yo no faltaré. Ah, la vida de los grandes. Es como la vida debería ser. Bueno, amigos de quinto grado, otro recreo. ¿Vamos a la casa, Clu? Por supuesto. Yo estoy de acuerdo, amigos. Oye, Gus, no te ofendas, pero bájale a los bocadillos. Sí, solo hemos ido una semana y tú has subido de peso. ¿Qué? ¿Esto? Así es la vida del club. Ashley dice que me hace ver muy distinguido. Sí, Vince, y nunca he oído a Lozon criticar la apariencia de Gus. No estoy criticando, lo estoy diciendo. Pues yo sí lo critico. Porque cada vez que vamos allá abajo, ustedes siempre terminan con esos tontos. Basta, Spinelli. Son amigos. Hey, chicos, ¿juegan footbass? Claro, un buen juego de footbass suena bastante bien. Pero, Vince, son de cuarto grado. ¿Y qué dicen, chicos? Sí, un poco de aire fresco me hará bien. ¡Seguro! Yo juego. Está hecho. Vamos a la cancha. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿No vienen? No hablas en serio. No, porque voy a convivir en el patio con niños chicos y puedo ser tratado bien por los grandes. ¿Al club Gus? Por supuesto. Al club. Es el chiste más gracioso que he oído. Hey, amigos, yo tengo otro. ¿Por qué el niño de cuarto cruzó el camino? ¿Quién sabe, Gus? ¿Por qué? Porque empezó a chuparse el dedo y perdió el control de su triciclo. Ahí están de nuevo sentados con sus nuevos amigos. No solo están con ellos en la casa, club. Ahora también almuerzan juntos. No hay nada de malo en eso. ¿O sí? Yo pensé que iban a cansarse de ellos. Yo no quisiera decir esto, pero ya empiezo a cansarme de Gus y de Mikey. Se han vuelto un poco odiosos, pero un poco de tiempo con sus viejos amigos lo arreglará. Ven, Beans. Hablemos con ellos. Entonces, el de primer año le dice a otro de primer año. ¡Ay, yo qué sé! Soy un tonto de primer año. ¿Entienden? Hola, chicos. Hola, TJ Beans. Siéntense con nosotros, amigos. Ah, gracias, pero no. Solo queríamos ver si Mikey y Gus comen con nosotros. Gracias, TJ, pero la estamos pasando muy bien aquí. Sí, puedo oírte reír. ¿Siempre están riendo? ¿Qué es tan gracioso? Todos, menos los de quinto y sexto grado. Esos enanos ni siquiera saben dónde tienen la cabeza. Son patéticamente graciosos. Creí que les gustaban los chicos. Oye, Beans, son solo bromas inofensivas. Sí, esto no les hace daño. Y créeme, son tan tontos que no se dan cuenta. Señores, terminé mi almuerzo. ¿Qué tal si comemos el postre en el club? ¡Claro! ¡Sí, sí, Policía! ¿Por qué no vienes, TJ? Son bienvenidos en el club. Se han pasado a un lado oscuro. Los perdimos. Tal vez sí, Beans. Pero quizá tengan razón. Iremos al club una última vez. Muy buenos días, compañeros. ¿Listos para su visita al cuarto de vapor? Sabemos que es muy temprano, Menlo. Es mi deber como mensajero del rey y portero también. Síganme. Les abriré el club. Y como ahora no hay niños chicos mirando... ¿Qué? ¡La entrada ya está abierta! ¡No puede ser! Los únicos que conocemos la combinación somos el rey y yo. ¿Alguien se metió? ¡Se lo diré al rey Freddy! ¿Qué hacemos? ¿Quién estará ahí? ¿Será un ladrón asesino? Carrillo, ve a investigar. Bueno. Ah, son unos de quinto año. Ted Wilder, ¿qué están haciendo aquí? Hoy quisimos venir temprano. Qué extraña coincidencia. También nosotros. Sí, aunque quizá deban saber que trajimos algunos invitados especiales. Y no son ni de quinto ni sexto grado. ¡Hola, niños grandes! ¡Es un bonito lugar! ¿Les pasa? ¡Son niños de primer año! ¡No pueden traerlos aquí! ¿Por qué no? ¡Eres niño chico! Así es, Héctor y Toby. Este club es para niños grandes. No lo entiendo. Sí, chicos, lo siento. Pero tendrán que explicarle eso a Héctor y a Toby. Son solo niños de primer grado. ¿Por qué no pueden venir aquí? ¿Mikey? ¿Goss? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ellos? Porque los de primer grado son unos bebés. Por eso, ellos arruinan todo. ¡Son bobos! No tienen modales. ¡Huelen a comida de gato! ¡Ey! ¡Esperen un momento! No esperaré nada. Toda mi vida he luchado por ser grande y no dejaré que unos bebés lo arruinen. Pero no puedes decir esas cosas terribles frente a ellos. ¿Cuál es tu problema? Tú también has dicho cosas de ellos todo el tiempo. ¿Qué les pasa? ¿Son niños grandes o no? Sí, soy niño grande. Pero creo que he sido uno muy malo. Sí, Mikey. Hemos sido tontos. ¿Qué pasa aquí? ¡Exijo saberlo! Deadwiler y sus amigos dejaron que esos niños de primer año entraran a nuestro club, Freddy. ¿De primer año? Esto es una traición a todo lo que el club de quinto y sexto grado representa. Voy a tener que pensar en el castigo más severo imaginable. ¡Entonces yo merezco ese castigo! Y yo, porque yo estoy con ellos. Héctor, Toby, no saben cuánto lo lamento. Si así lo quieren, ¡los castigaré a todos! ¡No, Freddy! ¡No harás eso! ¿Rey Bob? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora estás en séptimo grado. Así es. Pero Deadwiler me contactó anoche y me pidió ayuda. Como ex-rey, pude dejar entrar a mis amigos aquí. Pero, ¿por qué hiciste eso, Ray Bob? ¿De seguro entiendes que...? He oído cosas muy desagradables, Freddy. Esta casa club, este lugar de diversión, se ha vuelto un centro de intolerancia hacia los chicos. ¿Y eso a ti qué? No nos interesa lo que digas. Este ya no es tu reino. No, ya no. Pero el año entrante, cuando pasen al séptimo grado, yo estaré en octavo grado esperándolos. Y entonces verán lo que sucede. ¡Oh! Héctor, Toby, perdónenme. Sí, no sé qué nos sucedió. Bueno, Gus, este lugar es fantástico. Es fácil ver por qué les gusta venir aquí. Pero si solo convives con personas que son iguales a ti, empiezas a olvidar lo que otros sienten. Y a veces crees que eres mejor que ellos. Bien dicho, Deadwiler. Veo que tu habilidad para hablar no se ha perdido en mi ausencia. En cuanto a ti, Freddy, tu trabajo es ver que todos sean tratados con justicia. Incluso los pequeños. Recuerda, siempre habrá otros que son más grandes que tú, que pueden considerarte pequeño. Ah, aún así, Deadwiler y sus amigos rompieron las reglas. Serán cubiertos de alquitrán, arrastrados por el patio y cocinados en la cafetería. Ah, ¿no crees que es un poco duro? Ay, está bien. Serán expulsados del club del quinto y sexto grado. A mí no me importa. Ni a nosotros. Pues ja, ja, ja. Oye, Don Twiler. A ver, sí, así es. Te estoy hablando a ti y a tus amigos, grupo de perdedores. Ahora que fueron echados del club, ¿qué tal si jugamos al footbase y demuestran lo fracasados que son? ¿Que qué digo? Digo que sí. ¡Sí! Y también digo que es bueno ver que los amigos volvieron. Las cosas volvían a parecer normales. Los días pasaron. Septiembre le dio paso a Octubre. Goz hizo ejercicio y bajó de peso. Pero la escuela aún tenía más sorpresas para nosotros. Y esto me hace volver a donde empecé mi historia, el Halloween. Aunque no lo crean, el Halloween de este año fue casi una de las peores noches para todos. ¡Oh, es horrible! ¡Es aterrador! Y es el disfraz que estaba buscando. Goz Griswold será Garnuf el monstruo. Y cuando terminen las clases voy a venir a comprarlo. Buena elección. Sí, Garnuf es horrible. Y aterrador. Por desgracia, esa niña parece pensar lo mismo. ¿Eh? ¡No, señor queso! ¡No puede venderlo porque ya no tiene otro! ¡Feliz Halloween para ti, Goz! ¿Ahora qué voy a hacer? No te preocupes. Quedan 12 horas para el inicio oficial del Halloween. Apuesto a que tú ya tienes tu disfraz. Sí, ¿qué vas a hacer este año, DJ? Pues con todo respeto para Garnuf, quien realmente no existe, yo seré la cosa más aterradora sobre la Tierra. Un zombie come carne. ¿Un zombie? Eso ya está muy visto. ¿Quieres terror? Tres palabras. Demonio roba tumbas. ¡Ay, por favor! Eso ya es muy viejo. Disculpen, ¿cuál es exactamente la diferencia entre un zombie come carne y un demonio roba tumbas? Lo verás esta noche. El zombie come carne será el aterrador. Ah, ah. Ustedes morirán de miedo con el demonio roba tumbas. De seguro ambos serán aterradores, pero nadie asustará más que Spinelli. Sí, Spinelli siempre tiene el mejor disfraz. ¿Recuerdan hace un año cuando fue el mutante con Pooh saliendo de sus ojos? Sí, recuerdo que le hizo mezclando queso líquido con pasta de pistache. Sí, debo admitir que era aterrador. Se ganó todos los dulces. Nadie tiene el espíritu de Halloween como Spinelli. Oigan, ¿dónde está Spinelli? Debe estar haciendo una buena dotación de sangre falsa. Ya llegará. ¿Spinelli? Ah, hola, chicos. Es Halloween. ¿Qué haces en el salón antes de que suene el timbre? Ah, pues es que hoy me levanté temprano. Muy bien, rufián. En silencio todos y feliz Halloween. Sé que les gusta este día, así que les preparé algo especial. ¡Ay, gracias, maestra! ¡Qué amable! Panquecillos con crema de ciruela. Es uno para cada uno, así que no abusen. Ah, maestra Finster, gracias por los panquecillos. Pero quiero saber, ¿por qué está vestida de mosquito gigante? ¿De mosquito? No soy un mosquito, soy un hada madrina. Maestra Finster, qué sorpresa. Mírenle, me disfracé de lo mismo. Yo no sabía nada, pero no es grandioso. Lo siento, Randall. Este día no tendrás puntos por adularme. Oh. Y ahora vamos a empezar con la diversión. Necesito que alguien guíe la canción de Igor, el vampiro devorador de caramelos. ¡Spinelli! Tú eres fanática de estas tradiciones. ¡Empieza a cantar! Ah, gracias, pero no, maestra Finster. ¡Nosotras, maestra Finster! ¡Nosotras! Nosotras somos mejores cantantes que ella. Ashley's al frente y al centro. Y después haremos un juego. Y luego tendremos examen. Diviértanse. El vampiro se llama Igor, y sus colmillos grandes son. Si alguna vez en tu hombro cae, te hará gritar con horror. No le tengas miedo a Igor, pues yo te diré la verdad. No vuelve a los humanos con la despedida. ¡Ya sé! Me disfrazaré de Zul, el ogro blindado de Doom. Sé que ningún niño se vestirá de Zul. Disculpen, niños. A un lado no deben meterse con Zul. Tranquilo, ya pensarás en otra cosa. Estoy seguro de eso. Pero ¿saben qué pienso? ¿Por qué todos vamos a tomar nuestro almuerzo de Halloween y Spinelli está sentada comiendo otra cosa? Sí, eso es raro. El almuerzo de Halloween es lo mejor que hay en esta fiesta. Mmm, misterioso. No tan misterioso como Spinelli. ¡Vamos! ¡Hola, Spinelli! ¿No sentamos contigo? El otoño es la estación de la unidad, ¿recuerdas? Ah, claro. Pueden sentarse. ¿Sabes qué, Spinelli? Estoy preocupado por ti. Es Halloween. Pero no te vimos esta mañana, no cantaste en la clase y no comes el almuerzo misterioso. ¿Será que estás usando un disfraz de Spinelli en la escuela pero que tú no eres Spinelli? Muy bien, Gelman. Ya es suficiente. ¡Quítate el traje! Tranquilo, Goh. Soy yo. Solo que cambié. Eso es todo. ¿De qué estás hablando? Miren, yo no quería molestarlos con esto porque sé que les gusta el Halloween y no quiero arruinarles todo. Eso, Spinelli, es imposible. Pero continúa. Ah, bien. Escuchen. Todo empezó ayer en el huerto de calabazas. Empezó como todos los viajes que he hecho al huerto de calabazas cada Halloween. Estaba muy emocionada. Llegamos. La granja de calabazas del coronel Jack. No es grandioso, hija. Este lugar no ha cambiado desde que eras una bebé. Voy a escoger la calabaza más espantosa que encuentre. Muy redonda. Muy chica. Muy bonita. Muy gorda. ¡Ajá! ¡Perfecta! Tú vas a ser la más fea, aterradora y espantosa cabeza de calabaza. ¿Cabeza de calabaza? Vaya, vaya. Spinelli va a hacer una cabecita de calabaza. ¿Qué les parece eso? No me molestes. ¿Y qué si quiero hacer una cabeza? Ustedes tienen calabazas también. A ver, no vamos a tallarlas. Vamos a aplastarlas con unos martillos. Yo tengo uno enorme. Spinelli, apuesto a que saldrás a pedir dulces. Por supuesto. Ay, qué ridícula. Ya estás en quinto año y muy pronto estarás en sexto como nosotros. Y luego en séptimo y los que siguen. ¿Y eso qué? Que el Halloween es para bebés. Date cuenta. Eres la más grande de todos, excepto por nosotros. Yo quiero calabaza. Spinelli es una bebé de quinto año. Debes dejar de pedir dulces un día, Spinelli. ¿Cuándo será eso? Eso no te importa, Lozon. Ahora vete. Oh, ya nos vamos, Spinelli, pero nos veremos. Vengan, chicos. Son unos bobos. Ay, hija, ya tienes tu calabaza. Ella es una belleza. Bueno, no tanto, pero buen trabajo. Gracias. ¿Podemos irnos? ¿Qué? Acabamos de llegar. ¿No quieres una manzana de caramelo? Tú siempre comes una manzana. ¿Saben qué? Hoy no tengo ganas de eso. Vamos a apagar la calabaza y nos vamos, ¿sí? Bueno, está bien. Pero no antes de tomarte una foto sentada en la calabaza gigante. Tengo una foto tuya de cada año desde que eras una bebé. Sonríe, hija. Ay, qué linda el niño. Pero una foto adorable. Muy bien, querida. Tu turno. Eso es. Ahora sonríe y di qué miedo. ¡Ah, qué miedo! ¡Ay! Oh, bebé, lo siento. Ya eres muy grande para esas fotos. ¿Qué te parece, Pookie? Vaya, ya debes estar creciendo. Eso fue lo que pasó. Por primera vez en su vida, Losson tuvo razón en algo. Soy muy grande para el Halloween. Es una tontería, Spinelli. No puedes olvidar el Halloween por una calabaza defectuosa. No es solo la calabaza. Soy yo. De repente ya no me interesa. No sabes qué dices. Se te pasará en cuanto te pongas tu disfraz. Y cuando pidas dulces. ¡Sí! No. Chicos, les digo que no quiero hablar de eso con ustedes. No tengo un disfraz, así que sigan con sus planes sin mí. Porque mis días de Halloween terminaron. Muy bien, hija. Te dejé el teléfono en donde puedes encontrarnos. Ah, y ya te dije, hay más dulces en la cocina por si se acaban. Solo cien veces. ¿Estás segura de que no quieres ir a pedir dulces? Sí, papá. Por última vez estoy segura. Bueno, entonces eso es todo. No, no todo. Ponte esto. Cuando abras la puerta asustarás a los niños. No me voy a poner la máscara. ¿Lo olvidaste? ¡Ya estoy vieja! Haz lo que tú quieras, Pookie, pero te digo que es muy divertido. Ah, ya veremos. Volveremos a las 10, hija. ¡Feliz Halloween! Gracias. ¡Uf! Por fin, paz y tranquilidad. Y ahora volvemos con cuatro bobos. Se encuentran al vampiro. Ay, nunca se es muy vieja para esto. ¡Cielos! ¿Ya empiezan a llegar los niños? Ah, hola chicos. Buenos disfraces. ¿Papel de baño, Gus? Sí. Supongo que vienen por los dulces. Tomen los que quieran. No venimos por dulces, Spinelli. Venimos por ti. Ay, por favor. Ya les dije que no quiero hacerlo. Fue lo que dijiste en la mañana, pero ya llegó la hora. Ahora sí vas a querer. No lo siento, pero ya superé el Halloween. Y cuando superas algo, ya no puedes evitarlo. Estás equivocada. Solo estás pensando en lo que te pasó en ese huerto. En lo que debes pensar es en los momentos que hemos pasado. Como con los Adelman. Aquí tienen, niños. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Toneladas de dulces llenando nuestras bolsas. Oye, y no recuerdas los buenos sustos como en casa del viejo McPherson. Y tener que atravesar un cementerio era fantástico. Y ese zombie con los dulces. Creo que el señor McPherson no sabía que estaba ahí. Lo que a mí me asusta más es tener que pasar por la prisión abandonada. Sientes que aún hay un criminal ahí, observándote. Pero nada comparado con la casa de los Gordon. Es cierto, Gus. Nada comparado con la casa de los Gordon. El perfecto final aterrador de una noche perfecta. Hasta hoy yo juro que esas personas son vampiros. Hola, pequeños. Tal vez quieran dulces. Son los mejores dulces. Sé que les gustarán. Sí. Y ese acento seguro es de Transilvania. Lo siento, pero no es acento de Transilvania. Los Gordon son de Massachusetts. Me lo dijo mamá. ¿Massachusetts? ¿Dónde es eso? Debe ser aterrador. Ay, chicos. Gracias por traer esos recuerdos. Pero si quieren divertirse hoy, mejor váyanse. Anda, Spinelli. Ven con nosotros. Escuchen. Todas esas cosas que me gustaban del Halloween, pues... Ya las veo diferentes ahora. Es que se fue la magia. ¿Entienden? Eso es algo que pasa cuando creces. Ustedes sigan. Los veré mañana. Pero somos tan grandes como ella. Yo no veo nada diferente. Tampoco yo. No lo creo. Olvídenlo, chicos. Venga. Sí. Hay que empezar. ¿Y a dónde vamos? ¡Dulcha travesura! ¡Uy! Pero qué adorables disfraces. ¿Tengan niños? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Gracias, señora Adelman. Oigan, no me importa lo que Spinelli diga. Para mí nada tiene la magia de este momento. Tú lo has dicho, DJ. ¡Ay, no! No es darle el colmillo al caballo, pero... Son dulces sin azúcar. ¿Qué? Eso no es cierto. Claro que es cierto. Siempre doy dulces sin azúcar. Soy dentista después de todo. ¡Feliz Halloween! Y no olviden lavarse los dientes hoy. ¡Sé que lo harán! Dulce sin azúcar. Es el más sucio de los trucos. En el pasado estaba tan emocionada que nunca leía las envolturas de los dulces. Bueno, ¿y eso qué? Vámonos. Hay muchas casas además de esta, amigos. ¡Dulce o travesura! ¡Uu! ¿Cómo estás, Sam? Hola, Dave. Oye, ¿cómo nos descubriste? Solo lo adiviné. Vengan, tomen sus dulces. Oye, Spinelli, al menos finge que te asustas. Sí, es Halloween, Spinelli. ¿Dónde está tu espíritu? Lo siento. Ya lo superé. Nosotros no. Y hay muchos niños que vienen hacia acá. Les diré que no vengan si vas a seguir así. No, no les digas eso. Trataré de hacerlo mejor, ¿correcto? Bueno. Está bien. ¡Dulce o travesura! ¡Oh, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Unos disfraces realmente aterradores. Pero nosotros no somos aterradores. Soy un astronauta. Yo soy una bailarina. Y una rebonada de queso. Ay, lo siento. Lo que yo quise decir era... ¡Buga, buga, 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 buga! ¡Que yo soy la aterradora! ¡Tomen sus dulces! Gracias, señora. Eso fue genial. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Ah, la casa del viejo MacPherson. Esto es Halloween al máximo. Esperen, chicos. Atravesar un cementerio yo no quiero. Y miren, ahí está el zoní con el tazón de dulces. ¿Listos? Aquí vamos. ¿Qué les parece? ¿Qué creen que diría Spinelli de esto? Seguramente diría que no debemos correr cuando trate de atraparnos. No es para tener miedo. Muy bien. Tal vez no deberíamos correr solo para contarle cuánto miedo sentimos. Bien, chicos. Si ustedes lo hacen, yo igual. Tengan cuidado. Uno, dos, tres. Oh, no. Ya rompieron mi zombi motorizado. Voy a tener que mandarlo reparar. Lo siento mucho, señor MacPherson. Yo también. Hay niños que sí creen en zombis y ahora estarán decepcionados. Tal vez sí debimos correr después de todo. Miren, el cementerio. Con la luz, esas cosas no parecen ser lápidas. Están hechas de madera. Es como Spinelli dijo. Cuando ves las cosas de otra manera, la magia se pierde. Sí, pero olvídenlo, chicos. Eso no significa nada. Pero sé de un lugar que sí nos asustará. ¿Qué tal? Muy bien. Pero cuando gruñan, deben gruñir desde el pecho, ¿entienden? Entiendo. Ah, y otra cosa. Usen sangre falsa para que vean que son carnívoros. Gracias, Spinelli. ¡Feliz Halloween! Hola, Spinelli. ¡Feliz Halloween! Maestra Finster, casi me mata del susto. Esa es la idea. Creí que era un hada madrina. Hasta que salga la luna. ¿Están tus padres? No, tuvieron que salir. Ah, qué lástima. Iba a invitarlos a una fiesta con unos amigos. ¿Y por qué no estás pidiendo dulces con tus amigos? Ah, yo creo que ya soy muy grande para eso. ¿Ah, sí? Ah, bueno, tengo que irme a mi fiesta. Dile a tus padres que me llamen a este número si llegan temprano. Sí, maestra Finster. Diviértase. Sí, lo haré. Lo haré. ¡Maestra Finster! ¡Alto! ¿Qué pasa? Antes de que se vaya, hay algo que quiero preguntarle. Sobre el Halloween. Muy bien. Halloween no ha sido bueno hasta ahora, pero les garantizo que la prisión abandonada compensará todo. El lugar se ve tenebroso. Oh, oh, sentí escalofríos. Escalofríos, Gus. Y también yo. Sí. Y es justo aquí cuando nos vamos gritando por la calle. ¡Ey! ¡Se fue el escalofrío! Escalofrío. Y a mí también. No lo entiendo. ¿Por qué no estoy asustado? Porque no da miedo, bobos. Ay, no me digan que todavía creen que ese lugar es una antigua prisión. Pues, claro que sí. Eso es lo que es. ¿Ahora qué quieres, Lawson? Yo nada. Pero es tan mal. Carrillo. ¿Lo ven? Qué bueno que no salieron corriendo como siempre o no habrían sabido que esto era el departamento de automóviles. Pero eso no es verdad. Eso era un edificio aburrido de oficinas. ¡Así es! Vengan, chicos. Hay que molestar a otros niñitos. ¿El departamento de automóviles? Vaya, nada de lo que hemos visto hoy es aterrador ni divertido. Ah, la magia se ha ido. No sé, tal vez. Spinelli tiene razón. Tal vez ya somos grandes para el Halloween. No lo entiendo, Maestra Finster. Creí que ella era grande para el Halloween. Pero ahora al quedarme en casa mientras todos se están divirtiendo, no se siente bien. Quisiera estar afuera con ellos. ¿Y por qué no? El Halloween es genial. Sí, claro. Cuando eres chica. Estoy en la flor de mi madurez. Y mira, me adoro el Halloween. ¿Pero nunca se cansará de esto? ¿Quién sabe? Algunos sí, otros no. No es por la edad que tengas, sino por lo que sientes adentro. Ahora ya no sé qué pensar. Claro que lo vas a saber. Confía en ti, Spinelli. Y recuerda, las chicas rudas no dejamos que otros nos digan lo que debemos sentir. Bueno, ya me voy. Tengo una fiesta. Si tus padres llegan temprano, que me llamen. Y feliz Halloween, Spinelli. Espero que te diviertas. Gracias, maestra Finster. Lo haré. Mamá y papá, me fui a pedir dulces con los chicos. Spinelli, tomen sus dulces. Hey, Ashley. ¿Han visto a DJ y los chicos? No los he visto. ¿Y tú, Columpia? No los he visto. Psst. Hey, ¿buscas a DJ y los chicos? Sí, tú sí los has visto. Sí, hace como diez minutos. Se iban a sus casas. ¿A casa? ¿En serio? Se veían deprimidos. Decían que tú tenías razón, que están grandes para el Halloween. ¡Ay, no! Yo tengo la culpa. ¿Ahora qué voy a hacer? Hey, un momento. Negociador, déjame usar tu teléfono. Quiero hacer una llamada. Sí, pero si estás planeando algo malo, no vayas a involucrarme. Spinelli, aquí estamos, en la casa de los Gordon. ¿Por qué nos pediste que viniéramos aquí? Estuve pensando. Ya que todos hemos crecido, ¿por qué no le hacemos una visita? Hemos venido cada año, Spinelli, y nada ha cubierto nuestras expectativas. ¿Por qué esto ha de ser diferente? Los otros años los Gordon vivían aquí, pero ahora resulta que se han mudado. Y este año nadie vive ahí. ¿Y? Ahora, ¿qué tal si la visitamos? Pero hay que entrar. ¿Entrar? ¿A la casa Gordon? Sí, vamos. A menos que tengan miedo. No digas eso. Yo nunca he tenido miedo. Sí, es lo que me imaginé. Oigan, chicos, si somos grandes para pedir dulces, tenemos edad para entrar a una casa abandonada. ¡Andando! Te sigo. Vaya, TJ se ha crecido. Ahora tiene poderes mágicos de adolescente. Ah, yo no hice eso. La puerta se abrió sola. ¡Un fantasma la abrió! ¿Un fantasma? Los niños grandes no creen en fantasmas. Ah, sí. De seguro hay una explicación razonable que podríamos buscar en la seguridad de nuestras casas. Chicos, si vamos a ser grandes, tenemos que entrar. Es cierto. No tenemos miedo y vamos a entrar. Andando. ¡La puerta! ¡Está cerrada! ¡Ah, el fantasma! No hay fantasmas, ¿verdad? ¡Ay, no! Esto es más horrible de lo que pensé. Lamento haberlos metido en esto. Tal vez hay que llamar a las autoridades. ¡Rápido! ¡Llamen a mi papá! ¿Oyeron eso? ¿No fue tu estómago de casualidad, Mikey? No lo creo. Definitivamente no lo fue. ¡Miren! Parece que el sonido viene de ahí. Esto fue culpa mía, chicos. Así que yo iré a ver. ¡Estás loca! Podría ser la única salida. Es el sótano. Voy a bajar. ¡Spinelli, no entres! ¡Spinelli! ¡Cayeron! ¡Cayeron! ¿Maestra Finster? Vaya, no sabe qué gusto me da ver su cara. Sí, pues debiste ver la tuya hace unos segundos. ¡Hola, niños! Esos fueron unos impresionantes gritos de terror. No lo entiendo. ¿Qué están haciendo aquí? Rentamos la casa a Gordon para una fiesta. Spinelli tenía mi número y nos pidió ayuda para esta broma de Halloween. ¿Spinelli? ¡Así es! ¡Los engañé, chicos! ¿Por qué hiciste algo tan horrible y espantoso? ¡Es divertido! Oigan, ahora que estoy a salvo, sé que fueron los diez minutos más emocionantes. Como el Halloween en sus buenos tiempos, ¿no? Pero aún son los buenos tiempos mientras tú quieras que sean. Y no dejen que nadie los convenza de lo contrario. Gracias, Spinelli. Niños, después de la travesura vienen los dulces. ¡Wow! ¡Disfrútenos! Un momento, chicos. No son sin azúcar, ¿o sí? No, sí son reales. ¡Qué delicia! Spinelli, como moro de hambre. Bueno, Spinelli, creo que tu plan funcionó. Se lo debo a usted, maestra Finster. Gracias a usted. Todos tenemos un Halloween feliz. Bueno, es como siempre decía mi madre. Todo salió bien después de todo. Al menos para nosotros. ¿Y saben una cosa? Parece que las cosas siempre salen bien. Claro que ser niño es difícil. Estamos creciendo todo el tiempo y las cosas siempre están cambiando. Mi voz. ¿Qué le pasó a mi voz? Pero no importa cuánto cambian las cosas. Creo que mientras defendamos lo que creemos y seamos honestos, todo va a salir bien. Y quién sabe, viendo por todo lo que ya hemos pasado, presiento que este podría ser nuestro mejor año. El vampiro se llama Aigo y sus colmillos grandes son. ¡Gracias! ¡Gracias!